Vamos a entonar este canto Usando las palmas en esta noche A ver todos usando las palmas Aleluya Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Estando yo en mi angustia Oí la voz de Dios Que me decía clámame Y te responder Estando yo en mi angustia Oí la voz De Dios Quien me decía clámame Y te responderé No te dejaré ni te desampararé Pues en tus promesas Yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Pues en sus promesas Yo esperaré Cuántos dan gloria a Dios En esta noche Te adoramos Jesús Te adoramos Rey de Reyes Hermano tú te sientes Si te sientes casi desmayar Confía en las palabras de mi buen Señor Hermana si te sientes casi desmayar Confía en las palabras de mi buen Señor No te dejaré No te dejaré ni te desampararé Pues en sus promesas Yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Pues en sus promesas Yo esperaré Yo esperaré Cuántos dan gritos de júbilo en esta noche No se escucha hermanos Cuántos dan gritos de júbilo La ofrenda de palmas En esta noche hermanos y hermanas